¡Adiós! 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 ¡Que recojan! ¡Ja, ja, ja! ¡Grisanti! ¡Oye, guayos! ¡Fuerza Fernández! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí viene Miguel Oncera! ¡Ja, ja, ja! ¡Acabando! Tampoco tiene coro Tampoco tiene coro Tampoco tiene coro No dice nada No dice nada No dice nada Aunque esté escuchando Si algo le molesta Está autorizado No dice nada No dice nada El tiempo tiene coro Tampoco tiene coro Tampoco tiene coro No dice nada No dice nada No dice nada Pero tiene Mambo, mambo, mambo ¡Aaah! Bélgica Pronta recuperación Ja, 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 ja! La hipotondriaca ¡Dení Velanza! ¡Dení Velanza! Yo pensé que tú sabías ¡Rubio! ¡Ahí viene Yogi! ¡Ahí viene Yogi! ¡Ahí viene Yogi! ¡Furia! ¡Oye Yefri! ¡Dime Revi! ¡Ese es el encuentro atillao! ¡Tú sabes! ¡Yo pensé que tú sabías! ¡Ajá! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Este es el encuentro, a pedaleo! ¡Fra. ¡Tú sabes!